Música Dice que te quiero, te quiero mi amor Dice que te amo con otra pasión Pero no lo dice con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que te quiero, te quiero mi amor Dice que te amo con otra pasión Pero no lo dice con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres muy bonita, pero mentirosa Eres gracias a los hombres Siempre divertida, convertida, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Eres gracias a los hombres Siempre convertida, convertida, mentirosa Dice que te quiero, te quiero mi amor Dice que te amo con otra pasión Pero no lo dice con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que te quiero, te quiero mi amor Dice que te amo con otra pasión Pero no lo dice con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que te amo con otra pasión Es que te amo con otra pasión Ahí esta en la pasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!